Hay un pueblo muy sureño Allá por el río Con mujeres realmente bellas Y caballeros vivos Siempre hay ritmo y melodía De día y de noche no para jamás Aquella música es única Y al paraíso te va a llevar Con quien quieras, ven acá Qué colores y qué variedad Suave aire, que ansiedad La magia existen Grave 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 La magia es para ir Es Música Buenas Suave Gracias.